de la ciudad de la ciudad. Y también es la ley para garantizar la continuidad de los trabajos en los siguientes años, porque un proceso de reconstrucción no solamente te lleva algunos cuantos meses, sino años en lo que consiste todo el proceso. Incluso hay unas que van de demolición, luego la recolección de los escombros y luego ya empezar el proceso de reconstrucción. Y para brindar certeza a la ciudadanía, justamente ese es el espíritu de esta ley Y lo que nosotros queremos en la Asamblea Legislativa es que no se quede solamente como un tema de reconstrucción y ya, ¿no?, mal llevado, sino que también vaya dirigido y encaminado hacia una propuesta con visión de ciudad, de una ciudad segura, donde se ponga en el centro de la discusión, la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros hemos dicho en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es, en primer lugar, que no tenemos la información suficiente y los diagnósticos y análisis suficientes como para poder avanzar en el dictamen de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque la iniciativa, pensando que justamente el jefe de gobierno por la premura nos sintió todavía una iniciativa que se basa en una exposición de motivos con unos datos que están un poco relegados. Entonces, nosotros nos podemos distinguir a partir de esos datos que nos incorporaron el universo total de los damnificados, el universo que implica muchas dimensiones completamente distintas. No es lo mismo la realidad de Tláhuac, de la realidad de Magdalena Contreras, a la realidad de Guajimalpa, a la realidad de varios vecinos de Estapalapa, a la que se vive en la ciudad central, principalmente las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc. E inclusive en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, no es lo mismo la realidad de un damnificado que es copropietario o que es condómino, que está bajo un régimen condominal, a la realidad de un dueño único que más bien le rentaba a una serie de personas que incluso hoy día están damnificadas y que posiblemente por las condiciones en las que ese dueño único tenía el edificio por carente mantenimiento y demás, pues seguramente incidió en su colapso. Entonces, para no equivocarnos y realmente financiar a las personas que tenemos que damnificar y más bien dar los apoyos a las personas que realmente están damnificados, a las familias y no propietarios y dueños únicos, pues necesitamos un universo y necesitamos la información completa para no generar abusos, como los que se han generado con el programa de apoyo a vivienda en red, por ejemplo. Diputada, entonces, ¿qué se necesitaría para poder dictaminar y aprobar esta ley? ¿Un atlas de riesgo, otro censo? ¿Qué es lo que se necesitaría? Y si en el plazo de que se realicen estas cosas que ustedes dicen, pues abonan a vacíos a esta ley, pues, ¿qué pasa con esa gente que está en la interperie, que necesita una vivienda? Pues mira, lo que necesitamos es justamente un censo del universo de los damnificados en todas y cada una de las delegaciones que tuvieron afectaciones. Necesitamos también de los predios los exámenes técnicos por parte de la autoridad correspondiente para saber cuál es el estado de ese predio, si es algo que se va a tener que demoler y entonces reconstruir o solamente necesita reforzamiento. Y también necesitamos el análisis jurídico, cuál es la situación legal de ese predio, si estamos hablando de un solo dueño, si estamos hablando de un predio que no tiene dueño, si estamos hablando de un predio que son varios dueños o estamos hablando de un predio en donde todos están en un régimen de propiedad de condominio, porque en función de eso, pues vienen los diferentes esquemas de financiamiento. Necesitamos también reunirnos con las autoridades de la Ciudad de México para que nos expliquen por qué están proponiendo ese esquema de financiamiento, que es el dar 35% de potencialidad a partir de más densidad y más niveles, ahí en las zonas o más bien ahí en el mismo predio en donde se cayó el edificio sin tampoco tener los elementos y la información correspondiente de ingenieros geofísicos que nos puedan decir cuál es el estado del subsuelo después del sismo. Entonces, estas reuniones con el gobierno de la Ciudad tampoco se han dado, no hemos tenido ningún acercamiento, ni tu servidora, ni tampoco los presidentes de las comisiones a donde se envió el dictamen con el gobierno de la Ciudad de México para que nos expliquen las propuestas que nos están planteando y para que nos den la información que han venido recolectando a lo largo de las semanas. Claro. Diputada, en este sentido, buenas tardes, le saludo a Leal Manza y señalándonos ya estos pendientes, ¿esta ley puede transitar, puede ser aprobada en la Asamblea o usted votará, su partido votará en contra de ella? Pues mira, lo que nosotros estamos proponiendo también es tratar de dividir la iniciativa, ¿no? Acelerar la parte que tiene que ver con la atención a la emergencia, ¿no? Sobre todo en esto que tiene que ver con las demoliciones, ¿no? Fortalecer un poco más al jefe de gobierno para que ya se puedan dar las demoliciones, sobre todo que ponen en riesgo a otros edificios colindantes y a la vida de otras personas de manera acelerada y también darles los elementos para que pueda hacer mejores censos y mejor recabar la información. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo también ir delineando dos esquemas, tres esquemas de reconstrucción para ir justamente empezando a elaborar un primer censo y una vez que tengamos la información correspondiente, nosotros poder hacer ya la propuesta financiera, ya sea a través de incentivos fiscales o de normatividad urbana para encontrar los diferentes esquemas de financiamiento de la reconstrucción. Muy bien, diputada, pues vamos a estar al pendiente entonces de la discusión que se dé en esta semana en la Asamblea Legislativa. Pues muchísimas gracias y también estamos ahí en contacto con ustedes para mantenerlos informados.